como yo no fui a la escuela pues no entendía mucho de la tecnología y en una ocasión fui a la compañía Verizon entonces ahí llegué yo y llevaba mi teléfono y se lo enseñé al muchacho le dije que me diera instrucciones de algunas de algunas cosas ahí y lo primero que fue hacer fue mirarme y luego miró el teléfono y me dijo a usted no le deberían de haber vendido un teléfono así esa bendita tecnología que nos está dando mucho conocimiento que nos ha dado mucho a saber de cosas que nosotros no sabíamos y los que no nos hacemos a la tecnología pues nos quedamos en la antigüedad completamente entonces hacía los en vivos desde mi desde mi tesla en facebook y en youtube pero la gente me regañaba mucho y me decía que porque andaba manejando que era un peligro y aquí allá y pues ya ves la gente cómo es metida entonces ya les explicaba yo que por qué transmite de su carro porque aquí traigo toda la música lo que pasa es que no sabía manejar la computadora en los últimos años muy 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 bien gracias a dios muy bien gracias por esta bendita tecnología que nos está dando mucho conocimiento que nos ha dado mucho a saber de cosas que nosotros no sabíamos y los que no nos hacemos a la tecnología pues nos quedamos en la antigüedad completamente la compañía tesla me dio las gracias cuando fuimos a recoger otro carro que compramos allá por la por cucamonga nos lo entregaron allá y la persona que nos lo entregó dijo qué carro trae le dije el s tesla es la s y dice que usted cooperó bastante para que tesla hiciera el número 3 hiciera más carros porque fueron los primeros que creyeron en el tesla s entonces estoy manejando un carro que no gasta ninguna sola gota de aceite no gasta agua no gasta absolutamente nada así es que lo único que uno tiene que hacer es no llenar la batería todo el tiempo hasta completamente llena full no no debe de ser eso porque la batería se va desgastando poco a poquito o el viper desde que salió el viper pues ahí las personas que son cantantes cuando salió el viper yo recuerdo de que compraban un montón de coras y decía yo bueno para qué quieren coras esto sucedía porque los cantantes mandaban su canción a todas las radios no tenían un representante artístico no tenían un publicista entonces mandaban su canción y luego apuntaban los números de las radiodifusoras y llamaban por teléfono llamaban llamaban por teléfonos públicos para pedir por ejemplo la canción de una canción de lupillo rivera entonces si el artista no estaba muy influenciado en el público se ocupaban muchas cosas para llamarle al locutor de esa estación ponme la canción fulana con lupillo rivera ponme la canción fulana entonces ya ya era en la forma de que se hacía publicidad y ellos ponían la canción cuando querían complacer muchos dolores de cabeza porque como yo no fui a la escuela pues no entendía mucho de la tecnología y en una ocasión fui a acá este en el 605 y carson hay un shopping center muy grande ahí nos bajamos a entrar al cine dije antes de entrar al cine voy a llegar aquí a la compañía ver aison entonces ahí llegué yo y llevaba mi teléfono creo que era un galaxy 9 algo así y se lo enseñé al muchacho le dije que me diera instrucciones de algunas de algunas cosas ahí y lo primero que fue hacer fue mirarme y luego miró el teléfono y me dijo a usted no le deberían de haber vendido un teléfono así entonces muy mal hecho de parte de ese sujeto porque si lo hubiera reportado yo creo que lo hubieran despedido porque toda compañía ya después viene la modalidad con la misma con la misma tecnología que ahora todos los empleados de cualquier empresa están educados a tratar bien al cliente y qué es lo que hacen por ejemplo vas tú a algún lugar te atienden bien y lo primero que hacen es de mandarte un correo electrónico para calificar el servicio que te dieron entonces eso no había todavía eso se debe también a la tecnología entonces ya uno puede tomar el nombre del dependiente puede tomar el nombre de la persona la compañía en la dirección y puedes hacer tu queja ahí si esperan que le des 10 a todo lo que a todo lo que te están preguntando pues ahí le pones muy mal servicio y muy déspota el empleado y yo creo que no debe de estar en ese lugar en eso estoy Eduardo todavía porque yo he ido muy despacio y siempre he trabajado así al tiempo al tiempo de antes entonces ahorita que me estoy haciendo poco a poco a la tecnología pues apenas tuve unos dos meses queriéndome meter a la con las instrucciones de Luis queriéndome como me metía a la computadora como empezaba a ser en vivos entonces hacía los en vivos desde desde mi tesla en facebook y en youtube pero la gente me regañaba mucho y me decía que porque andaba manejando que era un peligro y aquí y allá y pues ya ves la gente cómo es metida entonces ya les explicaba yo qué porque transmite de su carro porque aquí traigo toda la música lo que pasa es que no sabía manejar la computadora y apenas le dije a Luis que me echara la mano y me dejó todo bien sentadito ya no tengo que escuchar ningún botón y nada nada más llego en la mañana y lo pongo a hacer una por hacer un programa y luego el programa nuevo y ponerle el título y darle los pasos ahí y es como estoy transmitiendo ahorita para decirte la verdad no 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 conozco bien todo el sistema ayer quise buscar algo ni siquiera el teléfono fíjate quise buscar la esa función del google para buscar yo algo que necesitaba y no 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 voy a preguntar otra vez o al rato me dices tú en dónde me meto para agarrar el google bueno a lo mejor si tienen ganas eduardo lo que pasa es que con la edad ya no tenemos la misma potencia de ustedes mentalmente porque no retenemos mucho entonces nosotros los de la tercera edad me imagino yo que cuando quieres aprender una canción la aprendes rápido si estás joven pero si quieres aprenderte una canción desde que empieza hasta el final completamente sin ver la letra es medio difícil para nosotros porque la tienes que repetir más de 200 veces para poder que se te quede en la mente